La Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Paterna han firmado un convenio marco de colaboración con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general, así como en las áreas de movilidad y sostenibilidad de la localidad. Dicho acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Sagredo, y el rector de la UPV, Francisco Mora. Es un convenio para que nuestros estudiantes trasladen su conocimiento y lo plasmen directamente a la ciudad y alguno de ellos pueda ser seleccionado para implementarse. Esto lo hemos desarrollado con otros ayuntamientos y ha funcionado muy bien. Y aquí lo que buscamos es que el ayuntamiento tiene las necesidades de aumentar la seguridad en los pasos a nivel, en las vías que atraviesan la ciudad. Entonces, estudiantes de informática, estudiantes de ingeniería de caminos, han propuesto soluciones y van a preparar el convenio para financiar los gastos de una exposición que se va a desarrollar en el propio ayuntamiento. Es la primera vez que vamos a firmar un convenio conjuntamente. Además, yo estoy especialmente contento porque vengo también a mi casa. Yo soy exalumno del Politécnico, soy ingeniero también. Y es una forma de empezar a tener una colaboración que hasta el momento sí que es cierto que habíamos tenido algunas reuniones para encarar algunos proyectos, pero hoy digamos que es el pistoletazo de salida para que esa colaboración sea más fuerte y fluida. Gracias a este convenio se emprenderán diversas acciones relacionadas con el concepto ciudad inteligente. En Paterna además tenemos cinco polígonos industriales y hemos querido enfocarlo hacia la industria 4.0. Tenemos pedidas varias subvenciones y ahí queremos que esa colaboración se note para que darle ese plus a nuestra ciudad. Y por otra parte, sobre todo el tema de movilidad y hay que tener en cuenta que también tenemos un entramado ferroviario que atraviesa nuestro territorio. Y entre otras cosas, lo que sí que hemos hablado de una manera más profunda es de la manera de mejorar la seguridad de los pasos a nivel que tenemos en nuestra ciudad. Como recoge el acuerdo marco firmado por la Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Paterna, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de facilitar la elaboración de los convenios específicos y su cumplimiento.